Bien, hoy le traigo un video de cómo disminuir la resolución de tu teléfono para tener un mejor desempeño en lo que es la GPU. Bien, lo primero que tenemos que hacer es dirigirnos a esta página que se llama Minimal. Es importante que le den a esta misma. Bueno, una vez que le demos clic, lo que tendremos que hacer es descargar el archivo está en la parte de abajo, está por acá, aquí está. Tienen que darle a este, a la primera. Una vez que le demos, le damos a descargar y ese va a ser el primer paso. Subo este video porque hay muchos teléfonos que uno tiene. En este caso tengo un SC que es un dispositivo del 2015 y quise bajar la resolución ya porque tiene un consumo mayor ya por su procesador y aparte por la pantalla que tiene una resolución muy grande y quise reducirla. Una vez descargado, lo que tendremos que hacer es ejecutar el programa. En este caso, sigan los pasos, le damos a siguiente y le damos a crear. Le damos a la palomita o al colchete para que se cree un acceso directo en nuestro escritorio. En este caso, yo no lo instalaré porque ya lo tengo. Solo quise hacer una visualización para que ustedes vean. Una vez que ya esté instalado, vamos a dirigirnos a lo que es el dispositivo, el teléfono que ustedes tengan. Vamos a ir a ajuste y vamos a habilitar lo que es la opción de desarrollador. Solamente tenemos que darle al número de copilación varias veces y se activará la opción de desarrollador. Una vez ahí, lo que tendremos que hacer es dirigirnos a depuración USB. La buscamos y una vez que esté, pues la activamos. Una vez que esté este paso listo, vamos a proceder con la computadora y acá vamos a conectar nuestro dispositivo. Una vez conectado, lo que vamos a hacer es escribir este comando. Esto nos dirá la resolución máxima de nuestro teléfono. En este caso, yo lo voy a aumentar y lo voy a reducir para que ustedes vean. Si quieren reducirlo y no se sienten bien con la densidad de pixeles que le hayan puesto, pues vuelven y la ponen a su normalidad. Aquí nos dice la resolución total de la pantalla de mi teléfono y a la resolución que yo la bajé, la puse en HD. Entonces, vamos a ver para que ustedes confirmen que está en HD. Aquí como lo pueden ver, 720 x 1280. La resolución nativa es 2K. Como les dije anteriormente, yo lo reducí porque tengo un mayor desempeño en lo que son los juegos, la GPU no se esfuerza tanto y me trabaja aún mayor. Entonces, lo que haremos para aumentarla es escribir lo mismo que en la parte de arriba, pero la diferencia es que le vamos a poner la cantidad de pixeles que uno quiere colocarle o la resolución. Ahora bien, ¿cómo ustedes saben qué dispositivo o cuál resolución colocarle que no salga de la pantalla, etcétera? Bueno, en este caso lo que haremos será irnos a una página que también la dejaré el link debajo. Bien, ¿en qué consiste esta página? Bueno, vamos a colocar la resolución máxima de nuestro teléfono y ella nos dirá qué resolución es adecuada para nuestro dispositivo. En este caso es HD, que es 720 x 1280. Bueno, pues procedo a colocar esa resolución. Una vez que ya la tenga, pues le doy Enter y se aplicará. Como pueden ver, acá la aumente a 2K. Como pueden ver, los iconos se ven pequeños. ¿Qué debo hacer? Me voy a ajuste. Una vez que esté en ajuste. A ver, no me quiero entrar. Vamos a ver. Ok. Una vez en ajuste vamos a pantalla y vamos a darle donde dice Zoom. En el caso de los Samsung, me la da en pantalla. Los demás me imagino que tiene que ser lo mismo. Y el tamaño lo ponen en medio o grande. Una vez aplicado, va a tomar su formato normal o se va a ajustar al tamaño de la pantalla. Le damos a aplicar y ahí está un poquito más o menos. Ahora vamos a confirmar la resolución que yo le puse al dispositivo. Vamos a ver. Como pueden ver, ahí está. 1440 por 2560. Anteriormente eran 720 por 1280. Bueno, una vez acá, vamos de nuevo a la computadora y vamos a bajarle la resolución porque a mí me interesa que tenga un mayor rendimiento. En realidad no le veo sentido tener una resolución tan grande en un dispositivo o en una pantalla tan pequeña. Ahora, si usted quiere que las imágenes, video y cosas así se vean un poquito con mayor definición, bueno, pues ustedes lo dejan con su resolución original. Yo no, porque yo ando buscando un mayor desempeño y un menor consumo de energía. Entonces, bajándole la resolución a la pantalla puedo obtener esos dos beneficios. También le ayuda mucho a lo que es los fotogramas por segundo y es más estable que tener una resolución mayor ya que la GPU necesita mayor procesamiento para procesar esa resolución. Bueno, ya le cambié la resolución de 2K, la puse a HD y vamos de nuevo a confirmar. Antes que nada vamos a hacer el mismo proceso. Vamos a pantalla para ajustar el tamaño que le colocamos a la pantalla para que se pueda ajustar a su tamaño. Le damos a aplicar y listo. Ahí ya tomó el formato de su pantalla. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es confirmar que ya se haya aplicado ese cambio de resolución en nuestra pantalla. vamos a CPU-Z y ahí está 720 x 1280 Bueno, eso es todo. Si el video fue de ayuda por favor, dale like, compártelo y suscríbete al canal para seguir subiendo contenido de una forma más rápida y sencilla. Bueno, eso es todo. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!